Hola y que tal mis amigos, el decimoquinto frente frío de la actual temporada invernal se encuentra sobre la región oriental de Cuba, ahí se quedará detenido, casi estacionario, dando nublados con algunos chubascos y lluvias, sin embargo en el resto del territorio nacional pues lo que tenemos es la influencia de altas presiones con aire mucho más fresco influyendo sobre nosotros. Aquí lo podemos ver en esta imagen ampliada, observen como aquí hay poca nubosidad, eso quiere decir que las temperaturas serán ligeramente frías durante la madrugada en la parte occidental del país fundamentalmente un poco menos frías para la parte central y eso es porque la tierra perderá calor durante la noche por la poca nubosidad, sin embargo acá en la zona oriental se van a mantener las mínimas como hasta ahora porque tendremos nubosidad que impide que salga fuera al espacio ese calor. Y bueno con estas condiciones mañana tendremos un día de muy poca nubosidad y mucho sol para el occidente y centro del país pero estará nublado con algunos chubascos y lluvias en la zona oriental. Por la tarde esa alta probabilidad de lluvias va a mantenerse en el oriente del país con el estacionamiento del frente y habrá algunas nubos y sol para el resto del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, bueno fíjense que les había visto que temperaturas ligeramente frías en el occidente, bueno 15, 16, 18 grados ya en la zona central estarán entre 16, 17, 19 y llegarán a 20 y 23 en la parte oriental. Por el día, las máximas de la tarde, mañana domingo estarán entre 26, 25 grados, mucho más fresca en el occidente, ya tendrán 27 a 30 grados en el centro y hasta 30 grados Celsius en la parte oriental. Y tendremos vientos que seguirán soplando de región nordeste pero hasta 25 kilómetros por hora en la parte oriental y en el resto hasta 30 kilómetros por hora con marejadas en la costa norte del occidente del país, poco liaje en el resto de las costas excepto liaje en la costa norte oriental y por la noche de mañana, una vez establecido el flujo anticiclónico del nordeste, habrá un inicio de marejadas. Y en los próximos días, fíjense que es un proceso muy rápido y la temperatura a partir del lunes comenzará a aumentar de nuevo. Y además, tendremos algún chubasco, alguna lluvia, sobre todo en la parte oriental y en especial en zonas de la costa norte que en el centro del país también puede ocurrir. Mis amigos, pues este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.